No jodas, si, 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 esa vaina Ok, aquí salen los dos Ok, aquí encuentro maldas dos A las chicas A las que se murieron primero Y cayó Bro, eso me recuerda El meme del... Sube, sube, sube Que es lo que se ve allá atrás del palo, wey ¡Eso, wey! ¡Loco, corre! ¡Otra! 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 Yo no voy a decir What that? Vamos a armís, vamos a armís Por la grasa Anybody wanna go up and do... ¡Otra! ¡Otra! ¡Corre, corre, corre! ¡Llevo una lata! ¡Corre! 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 ¡Por el otro lado! ¡Corre! 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 ¡Ahí voy yo, el más crack! ¡Charger! ¡Diablos! ¡Oh! ¡Pero me está agarrando! Entra, entra, entra No, yo fui, ya va a la libertura No, no Mierda Mierda